A los 80 años de ausencia de Don Tomás Carrasquilla, Radio Bolivariana rinde un homenaje con la emisión de Recuerdos y celebra su lenguaje deslumbrante con la difusión de su obra. Charlas en el bosque del bambú Un navío en el viaje por el océano de la ciencia y el arte. Lecturas y conversaciones para navegar en los aconteceres del universo. Charlas en el bosque del bambú con Marga López Díaz. Al caer de la tarde cuando se vuelven las flores Y murmura a lo lejos una oración aquebrada Se despierta el lucero y entonando a mis señores Un concierto de trinos en la tramada Y poquito a poquito va ribeteando la luna La silueta que guarda sobre el fregar y cabaña El retargo de estrellas en la laguna Y un enjambre de ensueños en la montaña Ya se cubre de encaje silente Recuerdas el cielo Y perfuma la noche con suave olor Los manzanos Ya me espera mi china con un clavel en el pelo Y un rosal de caricias Entre sus manos Y poquito a poquito va ribeteando la luna La silueta que guarda sobre el fregar y cabaña Hay letargo de estrellas en la laguna Y un enjambre de ensueños En la montaña Obdulio y Julián nos cantaban al caer de la tarde Estamos felices leyendo frutos de mi tierra De don Tomás Carrasquilla Ya sabemos de Agustín Alzate De Filomena De Nieves Y de Belarmina Nieves El personaje que más amo De toda la novela Cruzará Todas las estancias de la lectura En la humildad En el perdón En el comprender Lo que a veces parece Incomprensible Y vamos a continuar Con la historia del compadre Juancho Capítulo tercero Historia de la edad media Érase el compadre Juancho Hombre muy vivo Y de mucha letra menuda De niño Fue Emel Cachifle Tendero de mozo Y ya maduro Metióse Negociante en bestias Y determinó casarse En la época A que nos referimos Vivía holgadamente De sus ahorros Que enredaba En negocios rateros Pero seguros Joaquina Su consorte Que era una bendita No le dio No le dio más Que un hijo El cual fue Víctima Del sarampión Y se cerró Después En una esterilidad De la que no Fueron parte A sacarla Ni médicos Ni hierbateros Ni promesas A cuanto santo hubo Esto Acobardaba A Joaquina Pero no No era lo solo Que también Dieron en chocarle Sobremanera Las amistades De Juancho Con la comadre Mónica A quien no podía Pasar Ni envuelta En huevo A pesar Del compadrasgo Y lo propio Le sucedía Con la ahijada Como era De natural Discreto No llegó A decir Esta boca es mía Ni a su marido Ni a la antipática Comadre Ni a nadie Avanzando Cuando más A decirle A aquel Tal cual vez Juancho Confiésese Mire que el hombre Que se rancha No confesase Es que Anda en malos pasos Es por eso Que no se confiesa El marido Soltaba una carcajada Y solía contestar Ya querés Poneme en razón Pa' que mi Dios Jale con yo Por lo demás El matrimonio Era de los felices La mañana Que siguió A la noche Del desvelo Por causa De los dineros De Mónica Dijo el marido A la mujer Mijita Anoche No pestañe Ella Mirándolo Con ojo Escrutador Repuso Déjate De eso Y anda Confesate Es que Se me meten Unas ideas Gruñó Joaquín Aparentando Indiferencia Muy preocupado Se la pasaba El compadre En ese entonces Y pensó Hasta en llevarse A las huérfanas A la casa Pero su mujer Se le opuso Alegando Que allá Él estaba Muy viejo Para recoger A nadie Y que mejor Era dejarlas Donde estaban Que exponerlas A una segunda Orfandad Días andando Empezó A enfermar El pobre viejo Hasta que Se le desarrolló Una hidropecía De pecho Que se lo llevaba Por la posta Por ello Más que Por las amonestaciones De Joaquina Hubo De pedir El cura Larguísima Cuanto Contrita Fue la confesión Interrumpida A cada paso Por el estado Del penitente Cuando terminó Habló un rato Con el sacerdote Que Lleno de Unción Y ternura Lo exhortaba A buena muerte Al despedirse Le dijo Este Pues si Amigo No necesita De revelarlo A nadie Pero si Debe Arreglar eso A conciencia Siempre Siempre Me parece Bueno Que deje Algo A la otra Hermanita Para evitar Sospechas Se trata De una Muerta Y sería Un escándalo Inútil Dios En su infinita Misericordia Le habrá Perdonado Como lo Perdona A usted El testamento De Juancho Sin ninguna Formalidad Legal Fue Harto Sencillo De su Hacienda Que dejaba Joaquina Solo Separaba Seiscientos Pesos Cuatrocientos Para su Ahijada Nieves Alzate Y doscientos Para Belarmina Del propio Apellido Mandando Como condición Indispensable Que les fueran Entregados Sin que Agustín y Filomena Lo sospecharan Ya sabemos Por qué Nada más Natural Siendo un viejo Sin hijos Y teniendo Tanto cariño A las huérfanas Así se cumplió Pues Joaquina Era cristiana Como Dios Manda Ellas Guardaron El legado Sin pensar En negocio Alguno Y siguieron Su misma vida De reclusión Y trabajo Mina Soñó Entonces Con una casita Para las dos Blanca y pintadita Como una tacita De plata A Nieves No le pareció Que eso tuviera Ni pies Ni cabeza Porque ¿Qué iban a hacer? Decía ella Dos muchachas Solas Arriesgando A que las mataran Que más valía Aguantar Los regaños De Augusto Y no hacer caso De los desprecios De Filomena Nieves A su vez Pensó En la casa De beneficencia Pero la otra Le dijo Que si estaba loca Que se fuera sola Porque lo que era ella Primero la mataban En tal desacuerdo Hubieron de tomar Un partido Que satisfizo A entrambas Y fue Esperar Hasta ver Si se casaban Pero Cosa más rara Sin saberse Cómo Ni por qué Augusto Augusto y Filomena Se fueron Tornando Comunicativos Y cariñosos Con ellas Él Se les apareció Un día Con unos trajes De regalo Diciéndoles Que era preciso Que se quitaran El luto Porque podía Enfermar Llevóles Ella Filomena Sen dos pares De zarcillos De oro Bajo Por más señas Ay Ya ve Solita Como si nos quieren Le dijo Nieves A Belarmina Luego que estuvieron Solas A boba Porque nos Huelieron La platica No seas Cabilosa Que ellos No saben Si no Sabran Ellos En esas Por obra De un mal viento Que recibió Acalorada Se le torció La boca A la ahijada De Juancho Que de aprehensiones La de Agustín Al momento Médico Y medicinas Y fueron Tantas Las ternezas De los dos hermanos Con la enferma Que la desconfiada Belarmina Hubo de colar En dudas Y como la boca No se endereza Hace mayor cosa Ellos le pagaban La torcedura Con mimos Y cuidados Un día El hermano No habló Palabra Ni al almuerzo Ni al almuerzo Ni a la comida También Filomena Estuvo Muy cabizbaja Peor Estuvieron Por la noche Nieves Quiso saber La causa Pues Mijita Le dijo Augusto Con lastimosa Solemnidad Es que Tenemos Un entripado Muy grande Yo y Filomena Nos metimos En negocios Que nos mataron Determinamos Fiar Y los malditos Que nos debían Un platal Se quebraron Y no pudimos Cumplir con el comercio Tuvimos que Hipotecar la tienda Y hasta la fecha No hemos podido Pagar un medio De la suma De esa hipoteca Pasó mañana Se nos cumplió Un contado De más de mil pesos Y no tenemos En caja Ni en ochenta Con el cuento De la hipoteca De los dos quebrados Andan regando Que nosotros También estamos Quebrados Y nos hemos No hemos podido Encontrar Quien nos presta Esa plata Todos nos han dejado Con la vergüenza En la cara Y no tenemos Más redencia Que hipotecar También este rancho Ustedes nos tienen Que dar la firma Porque con los tres derechos De yo y Filomena No alcanzamos Si muchachas Interrumpió Filomena Muy apesadumbrada Vamos a quedar De limosna Pero como es la cosa Replicó Nieves Confundida Es decir Que el cuento De la hipoteca Es apinorar La misma historia Contestó la pulpera Ay Virgen santa Como vamos a apinorar La casita Para que después Se la lleven Yo me acuerdo Que mi mamita Decía que apinorar Una casa Mejor era darla De una vez Pues esa es la cosa Afirmaron a dúo En el colmo De la angustia Pues nosotras Dijo Nieves Muy compadecida Tenemos seiscientos pesos Que Se suspendió Porque Mina Le metió un codazo ¡Seiscientos pesos! Exclamó Agustín Con mal fingida sorpresa ¡Vos sí estás Por grogiar! Sí hermano Ya lo dije Replicó la muchacha Con resolución Tenemos seiscientos pesos Que nos dejó mi padrino Cuatrocientos a yo Y doscientos a mi nita Silencio profundo Siguió a estas palabras La prendera Como el taur Que envida el resto Dijo al fin ¡Ah! Ahora me desayuno De la tal herencia Y si ustedes No nos prestan esos reales Ya ven lo que nos va a pasar Nosotros se los tomamos a premio Y ustedes los ponen a ganar Por mi parte ¿Cómo no? Contestó Nieves ¿Y usted qué dice mi nita? Preguntó Augusto Viendo que ésta se callaba ¡Ah! Pues yo no sé ¡Ay mire que la necesidad es mucha! Dijo la de los cuatrocientos En un instante En que pudieron verse a solas Le dijo Belarmina a la otra ¡Ay Dios mío bendito! No, no, no la va a matar ¡Esta animal! Que no le para nada en el pico Cuando nos dieron la plata Escondido de ellos Por algo era ¡Ah! Pero usted misma Minita No me dijo Que ellos Que ellos sabían Sí Te dije bruta Y por eso Les fuiste a confesar Pues porque Lo que es por mi parte Mi plata No se las presto Mira Decirles que fue una leva Que les metiste Pa' ver qué decían No minita Pa' qué voy a decirles Esa mentira Cuando ya les dije que sí No les preste usted Si no quiere Pero me parece muy mal hecho Mira en la que me metiste Y si les digo que no Hasta los Aquí corto Porque Filomena La sorprendió Con unos gajos de pasas Que les había traído Desde esta tarde Y que había olvidado Dárselas Según dijo Por lo preocupada Que estaba Desde esa hora No se les apartó La buena hermana Hasta el día siguiente En que se llevó El dinero Todo Merced Al silencio de Mina A la cándidez de Nieves Y a las muchas tretas De que se valió Los prenderos Se regodeaban Allá en el salón De las prendas Con el bocado Que habían cogido Ya ves Le dijo la negociante Al compañero Ya ves que bien También nos salió Si nos metemos En el enredo Que vos querías De ladrones Y baúles Desarrajados Quien sabe En que hunde Nos ponen Yo le tengo Horror a cosas Con los policías Esos demonios Tienen mucho ojo Y la tal Minita Quien sabe Con que disparate Le había salido Al alcalde Mira es cruel Abeja Sabételo Ah eso sí Replicó Augusto Con aire sentencioso A conforme Es esa de solapada Es la otra de cordera Allá ver es la lidia Que nos va a dar Para lo otro En la cocina De la casa Pasa a la sazón Una escena Bien diversa Ay Dios mío Nieves Sentada en un banco Llora como el niño Después de un castigo Velarmina En pie Las trenzas Desechas Manotea Manotea Gestícula Y baila Sacuida Por temblores Y crispaturas Lagrimones Quemantes Como agua fuerte Le saltan De los ojos De centella Apenas logra Tartamudear ¡Ja! La boca Y torcida Mereces vivir siempre Entre la ceniza Por el animal Por eso te topa pie Por eso Ya lo oítes Arrastrada Calla un momento Y luego continúa Si tenías tanta plata Y tanta gana De darle la plata A esos logreros ¿Por qué le fuiste A endonar la mía? ¿Por qué me callé la boca? ¿Y quién te mandó Disponer de lo que De lo que era muy mío? Osada Atrevida Ladrona Nieves llora A más y mejor Sin articular Una excusa ¿Estás pensando? So bestia ¿Qué otro padrino Se te vuelve a morir Pa dejarte? Ay Dice que a premio Espera en una pata El premio Espera en una pata Quédate ahí Espera en una pata Espera en una pata Que me arranque La lengua Si volvés a hueler Siquiera Ve algo De los cuatrocientos pesos Y te quedás así Ay como una bestia Sin contestar Tan siquiera A tronco de carne Con ojos Y exasperada más Si es posible Por la inercia De la hermana Se abalanza Sobre ella Con las manos Como garfios Y la revuelca Y la araña Arrancándole los cabellos Desgarrándole las ropas Nieves Chilla Y huye Dejando los mechones En las manos De la iracunda Esta cae Desmadejada Cuando los prenderos Fueron a comer Encontraron la puerta Trancada Golpearon con violencia Y de seguido Porque tardaban en abrir Al fin La puerta chirrió Se abrió Y asomó Nieves Con los ojos Como carne cruda Que fue Ole Preguntó Augusto Nada hermano Minita Que me pegó Que fueron Tan discretos Respetaron Tanto La susceptibilidad De herida De la hermanita Que se guardaron Muy bien De preguntar Cosa alguna Solo Se guiñaron El ojo A gente Tan prudente Minita No parecía Por ninguna parte Que iba a aparecer Si estaba Recoletada Por allá En las pesebreras Coló Se la prenderá A la cocina Qué estropicios Aquellos Ni comida Ni nada El fogón Al apagarse La olla Aguamacera Echa tiestos Charcos De aguamasa Por todas partes Pero tampoco En esta vez Se descabaló La prudencia En lo más mínimo Ah Minita Se dijo Filomena Y ella misma Ella con esas manos Habituadas A hundirse En ondas De oro Y plata Se apercibió A improvisar El qué comer A no ser Por la Mansedumbre Esta palabra Si sale aquí A no ser Por la Mansedumbre De nieves Sabe Sabe Dios Cuánto Durará El encono De minita Más esta Viéndola Tan humillada Se resolvió A los ocho días A dirigirle La palabra Apuesto Le dijo Con calma Que todavía Estás creyendo En las invenciones De estos Como no he de creer Pobrecitos Por nosotras Han podido salir De empeños No me vinita Que tan agradecidos Y contentos Están Ay 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 Llévatela Mi Dios Antes de que peque Llévatela Mi Dios Antes de que peque Esclamó Velarmina Juntando las garras Contentos Están de sobra El agradecimiento Me lo derrito En la nuca No seas creída Ala Es que usted Están Sí Muy levanta Testimonios Esa es la Cantaleta De siempre Pero escuchá Acordate de mí Si Augusto O Filomena Nos pagan Siquiera un cuartillo Un miserable Cuartillo Solo vos Que sos tan boba Has podido Tragarte el cuento De la tienda Pinolada Y las lástimas Que nos lloraron Ya ves pues Por tu ovada Nos quedamos Pilando Por el afrecho Y arrimadas A ellos Que ahora Nos están Jonjoleando Por engatusarnos Bien Pero después Yo te contaré Un cuento Ah Vustés Si es fatal Minita Dijo Nieves Emperrándose A llorar Ve Haceme el favor De no llorarme Que no te digo esto Por mal Te lo digo Para que sepas Cuál es la situación En que estamos Que vos no lo comprendes Ya ves Ni un papel Para el pago Si les cobramos Salen con que no tienen Con qué Y nos emboan Con cualquier mentira Eso es Si no nos pegan Ya nos ves De cocineras Y lo peor Es que si no nos casamos No tenemos más Que alzar la chamarra Y recibir los rejazos Porque unas tristes Arrimadas ¿Qué vamos a hacer Sin tener a quien Voltear a ver? Y si no se hubiera muerto El disjunto Juancho A este recuerdo La hijada Apuró el llanto Exclamando Pobre Mi padrino Pobre de nosotras Mi Dios Lo tenga En su santa gloria Nos quería tanto Y ya ves Lo que sacó Días después Salieron los prenderos Con la novedad De que había Que vender la casa Que pagaban muy bien Para comprar Otra muy cómoda Y más central Que Mina y Nieves Tenían que consentir En la venta Porque Augusto Se moría de vergüenza Viviendo en ese rancho Tan infeliz Que ya que tenía Con qué Iba a darles Harto gusto A sus hermanas Que la casa tal Estaba para ser Rematada en pública Almoneda Que él la sacaría Sumamente barata Y que la pondría Como un pesebre Con lo cual Quedarían todos Muy rete bien Y muy en grande Estas razones Las reforzó Filomena Con su acostumbrada Elocuencia Minita Todo lo oyó En silencio Dando cuenta Su cabilosidad A ver si sacaba ¿Qué trampa ¿Qué trampa era esa? Ah Y la simple de nieves A todo dijo Amén Filomena se puso en pie Llena de majestad Y reposo Y encarándose Con la Cruela abeja Le dijo Vos si sos Vos sos la mujer Más rara Que yo conozco Con vos no se puede Contar pa' nada Porque ves Cosa mala Man que sea un favor Que se te va a hacer Pero aténdeme Yo y Augusto Representamos tres derechos En esta casa Los dos de yo Y él Y el que era de Juana Porque nosotros dimos Lo que él valía Nieves Consciente en la venta Porque ve la conveniencia Más luego Vos estás sola Y por debagiada ¡Ja! Sola y por debagiada He estado siempre ¿Sí? Pues ahora estás más La casa se vende Por sobre vos Porque somos cuatro Y las leyes Nos dan derecho Y mando Si vos no crees Que compremos otra casa Se te dará parte en plata Para que compres un palacio Pa' vos sola Los doscientos pesos Prestados Surgieron de repente Poderosos e imponentes En la memoria De Filomena Y temiéndose Haber ido demasiado lejos Hizo una transición Que hubiera hecho temblar Una platea Con la rechifla Y prosiguió Inmediatamente ¡Ah! Pero es imposible Minita Que usted quiera Separarse de nosotros Sacó el pañuelo Lo llevó a los ojos Y se enjugó Quién sabe qué El único gusto Continuó A poco La enternecida El único que tengo Es vivir Con mis hermanitas Por eso quiero que compremos Agustín Suspiró 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 muy hondo Nieves Se deshizo en llanto Y Minita Se quedó callada Poderosa es la ternura fraternal Agustín 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 Consiguió el sí De la hermana Para enajenar la casa Remató la otra Que en poco tiempo Estuvo elegantemente remontada Es la que conocemos Río Quiero que pasas llorando Para que alumbra Para que alumbras El monte De buscar sus huellas Para que alumbras El monte De buscar sus huellas De buscar sus huellas De buscar sus huellas Si ya no escuchas Oído Paloma De palmas Como rezando Por mí En las montañas Desiertas Lloran Los vientos Oí Y un sur Surro de hojas muertas Como rezando Por mí Si no he de encontrar Sus huellas Para que alumbras El monte Luz que de lejos Destellas Escuchábamos Río Que pasas Llorando Y el mejor dueto De Colombia Que nos alegró La vida De los años Treintas A los sesentas Nos cantaba Esa canción Porque Hemos elegido Esta música Tan del recuerdo Tan de los abuelos Para que nos acompañe Y nos alumbre Esta lectura Los salsates mayores Al verse dueños De tan magnífica morada Y tan ricachos Quisieron Claro está Darse tono Lo primero Lo primero Que hizo a gusto Fue mandarse Hacer un rimero De vestidos A cual más Sostentó Su llamativo Y comprose Muchos dijes Y joyas Para perfilar Con el debido Aparato Los rasgos Del elegante Refinado Que nadie Le tosiera En trapos Fue su idea Y la realizó Luego Mucho boato Para la casa Y especialmente Para las cosas De uso personal Porque Una alhaja De tantísimo valor Como él Mal podría guardarse En estuche De cartón Ni tratarse Así tal cual Tenía también Que perpetuar Su imagen Ya que no en bronce Y mármoles En lienzo Al menos Fue entonces Cuando Palomino Trabajó El retrato De Marras Agustín Siempre Se había Estimado Mucho Pero de esta época En adelante El amor A sí propio Fue creciendo Como crece En velocidad La piedra Que cae Y tras este Sentimiento Le vino El de su Grandeza Aquí fue ello Figuraos Un mortal Gozando Los éxtasis Del yo Figuraos Un mortal Gozando Los éxtasis Del yo En una plenitud Que humanamente No tiene con qué Compararse Figuraos Un ser Sin dependencia De nada Ni de nadie Que mira al mundo Y a sus habitantes Como cosa De muñequitos De plomo Figuraos Una ráfaga De viento Individual Que a toda hora Entona Trisagios Osanas Y Santos En alabanza De Augusto Alzate Figuraos Todo esto Y tendréis Idea De las que Con respecto Asimismo Pasaban Por el cerebro De este señor Si fue que tuvo Cerebro Cuando la propia Satisfacción O el recreo En las prendas Personales Encuentra Al desarrollarse Alguna luz Intelectual Algún Sentimiento Elevado Suele no presentarse Tan Tan al desnudo Y A las veces Suele hasta Velarse Con Sendales De fingida Modestia Entonces Esa jactancia Es moneda Corriente Tan corriente Que corre Y correrá Como ha corrido Siempre En Augusto No había Nada de esto Tampoco Era su corazón Urna De filigranas Como no fueran Las de las joyas Empeñadas Por ende No rebajaría De injusticia Al exigir Tapujos Y velos En las jactancias Y baladronadas De Augusto Redondas Y crudas Las espetaba Con el candor Y la buena fe Del niño Que decía Otro Chupa Que en mi casa Hay de junto No así Filomena Mujer Al fin Tenía Algún disimulo Positivista Hasta en eso De darse tono Hizo Que le comprasen Una finca De campo Cerca A la ciudad Que no solo Le producía Alguna utilidad Sino que era Además El lugar Para sus Esparcimientos Domingueros La cual finca Con algunas reces La dio Para trabajarla A un infeliz A quien pedía Cuenta cada domingo Hasta de los huevos Que no habían Puesto las gallinas Con ser mucho Su engreimiento Y excesiva Su vanidad Con sentirse Muy superior A gusto En lo tocante A negocios Y a entender Las cosas No se mostraba Muy vanagloriosa Ni estaba Tampoco Tan llena De sí misma Que no echase De menos algo Un maridito Pues como quien dice Enfrascada Toda su vida En los negocios Bien poco Se había Acordado Del espejo Pero Al ocurrirsele La idea Matrimonial Hizo ante uno De un espejo De cuerpo Entero Que al aprender Quería fue a dar El inventario De sus encantos Físicos No serían tantos O acaso Le parecieron Muy descuidados Porque desde ese día Se dio A cultivarlos Con empeño Y con este fin Reunió En su nuevo Tocador Todo cuanto Puede teñir De negro Blanco Y rojo Fue ese yeso Ladrillo molido U hollín Entre las prendas Rezagadas Había Faldas de seda Y pañolones De raso Pues A manos De una costurera Fueron a dar Y pronto Estuvo Filomena Arrastrando Unas colas Y luciendo Unos esponjes Unos Alzaditos Por delante Que María Santísima Como no Encontrara Calzado extranjero Que le viniese Al broncopié Hubo de apelar Al de nuestros zapateros En ese entonces No había zapateras finas Pero Qué de punteras De charol Qué de visos De tafilete Qué chirrión Paramentada Con perifollos Tan vistosos Cuanto Anticuados Pues la Amasculinada Señora No estaba En los Tikis Miskis De la moda Recargada Recargada De joyas Con tembleques De mariposa En la moña De redesilla Amantada Con los pañolones De colorines Se contoneaba Calle arriba Y calle abajo Dejando Visco Al género Humano Haciendo Crujir La seda La almidonada Faldamenta Y los chirriones Parecía El sombrerón Tanto Como se puso En evidencia Y el novio No asomó Por ninguna parte Que estaba Con la En vestidera Era visto Pero nadie Se atrevió A capearla Mucho tiempo Duró Esa actitud Hasta que Cansada De tanta De tan Infructuosa Campaña Depuso Las armas De miradas Sonrisillas Y Andaregueo Conservando Solo Los afeites Y algunas Galanuras Y llevando En el corazón Hieles Y solimanes Sin cambiar Por eso El propósito De embestir Al primer temerario Que se le acercase Minita También se andaba Muy fermentada Minita Belarmina Tanto Que a cualquier Triqui-traque Botaba la tapa Los desabrimientos De la vida Le habían venido En tropel Que la ladrona De Filomena Salió Con que ni ella Ni Nieves Tenían parte En la casa Porque apenas Diz que representaban Entre ambas Novecientos pesos Contado lo prestado Y el valor De las dos acciones De la casita vendida Suma Que era tanto Como nada Para los veinte mil y pico Que valía la nueva Que el pícaro De Augusto Las trataba Peor que a perros Que Aunque habían buscado Cocinera y paje Por echar Bambolla Siempre eran ellas Las criadas Que Augusto Las quería matar Si las camisas Tenían Una arruguita Si las medias Un punto Zafado Si la cama No estaba Como alisada Con bolillo Que Ese maldito Viejo Las celaba Tanto Que no las dejaba Asomar las narices Ni a la puerta Ni a las ventanas Que la cocinera Y el asistente Las espiaban Por orden De esos bribones Para Ponerles en pico Todito Lo que ellas hacían Y que por todo esto Los novios Tan estupendos Que les salieron Se habían malogrado Esta retaíla Y otras más Que sería prolijo Enumerar Pasaban en procesión A todas horas Por la mente De Minita Enfermándola En sustancia Todo ello Era cierto Menos Lo de los novios Los tales Eran mozos Que pasaban A menudo Por la calle Y a quienes Mina Elevaba A la categoría De pretendientes Suyos O de nieves Sin que ellos Tuvieran noticia De las pretendidas Siquiera Y tan mal Andaban En asuntos Amorosos Las pobres Que ni aún Les levantaban El grato Testimonio De ser novia De nadie Parecía Que la inigua Opinión pública Las hubiera Condenado Sin oírlas A celibato Perpetuo Mina Tan recelosa De suyo Siempre Tan contrariada Sintiéndose Sola E impotente En la lucha Con los dos hermanos Y Descorazonada Para el logro De sus deseos Matrimoniales No halló Otro expediente Que sepultar Bajo una Mal fingida Calma Todo aquel Tumulto De ideas Y sentimientos Pero esto No era posible En ella Por alguna parte Tiene que Resollar La caldera Y Minita Tenía nieves Todas Se las pagaba Esta criatura A quien Hacía responsable De la suerte De las dos Tan solo Lágrimas Y blandas Palabras Oponía nieves A los improperios Y malos tratamientos De Minita En su corazón Como en rico vaso Puso Dios La flor Inmarcesible De la humildad Repito esto Tan hermoso Que es como un poema Que hace don Tomás En su corazón En el corazón De nieves Como en rico vaso Puso Dios La flor Inmarcesible De la humildad Por ello Perdonaba Sin esfuerzo Sufría Sin quejarse Sin sentirse Desgraciada Y Apóstol Inconsciente Del hogar Trataba Solo De llevar A las Áridas Almas De sus hermanos Una gota De la ternura Que la suya Atesoraba Que Aunque Vejete Entre malas Hierbas Siempre Exhala Perfume La violeta Siempre Exhala Perfume La violeta Mas La dulzura De esta pobre Muchacha Era tenida Por Agustín Y Filomena Como Apocamiento Y como Adulación Por Belarmina Nieves En otro hogar Rodeada De afectos Llena de prestigio Entre cuidados Y atenciones Fuera Acaso Muy otra Que suelen ser Las contrariedades Y tristezas De la vida Yunque Y martillo Que forjan Las grandes Almas Viendo Filomena La pachorra Que Agustó Gastaba Para el matrimonio Le dijo un día ¿Cómo es? ¿Vos no pensas Casate? Agustó Alzó A mirarla Como se miraría A una persona Que diera señales De locura Mira Aquí hay mujeres Muy ricas Añadió ella Y si te dejas Envejecer más Envejecer Ya sé Que hicieron Esas ricas Ricachonas Cogemias Yo Plata Tenemos mucha Pues por lo mismo La plata Busca la plata Y como Filomena Pensaba Tan al derecho En todo Quiso seguirle El consejo Y al efecto Se metió a cortejar Muy en los cinco casos A una rica Heredera Esta Se rió Del prendero En sus mismas barbas Y cate usted Que al alzate Se le sube La mostaza Se le sube La mostaza Y determina Probarle A la muy Engreidota Que él Se puede casar Con las Con las Que ganas Le den Casualmente Que toditas Se las pelaban Por pescárselo Pasóse Entonces A la Menganita A la Perencejita Y nada Luego A la otra A la Sutana A la Mengana A la Perenceja Y nada Y así Sucesivamente A todas Las ricas De la ciudad Pues Señor Parecía Que las Morrocotudas Esas Hubieran Hecho Pacto Siempre Fueron Las calabazas Muy amargas Al humano Paladar Pero Augusto El Feliz Augusto Tuvo Para condimentarlas Una salsa Con la cual Le supieron La gloria Bien Sabían Se dijo Que yo no me había De casar con ellas Por eso Se están haciendo De mi alma Ya las quisiera Ver yo Si les floreara De veras Y se quedó Tan satisfecho Estos fueron Los amores Que se le conocieron Que por cierto Sonaron muchísimo En los privados Si los hubo No nos metemos El barrio De la nueva casa Es En su mayor parte De gente rica Y Linajuda Los vecinos Con todo Hicieron A la familia Alzate La visita De rigor Recordemos Que la gente Iba a visitar Y a llevar Alguna ofrenda También a veces Comidita Alimentos Cuando se pasaban Platicos De una casa A otra Que dicha Esos recuerdos Sigamos Con don Tomás Los vecinos Con todo Hicieron a la familia Alzate La visita De rigor La que Inmediatamente Fue de vuelta Por duplicado Pero luego Siguieron todos Honrando La tal casa Con su Ausencia No necesitaban De tanto Augusto Filomena Y Mina Para poner Entre ojos Para poner Entre ojos Al vecindario Entero A todos Declararon La guerra Y con especial Encarnizamiento A la familia De don Juan Palma Única Pobre De la calle Pobres A los prenderos Pobres A ellos Que cuando Algún Pordiosero Les imploraba Desde la puerta A un bocado Lo echaban Noramala Artándolo A insultos No sabían Las palmas Con quien Tenían que A vérselas Decía Filomena Esas muertas De hambre Esas mugrosas Quien las ve tan Orgullosas Y no prenden El jogón Decía Agustín No hay No hay que Haceles caso Esas son unas Vagamundas Unas Y decía Minita Tan ferósticas Porque a cual De todas Si parecen Críamicos Por lo ferósticas Tan ferósticas Que son Y decía Nieves Ay por Dios No sean así Y los otros En coro Calla la boca Calla que vos Hasta pa esas Topas defensa Minita Tampoco Comunicativa Con los prenderos En quienes Miraba enemigos Encubiertos Pues como hemos visto Estuvo entonces Por antipatía A las palmas En largas pláticas Con ellos Sobre todo Con Agustín Vestida Vestida de Bermejo Hecha Una Ascua De oro Y colorete Se estaba Una vez A la puerta La gentil Prendera Doña Filomena Alzate María La menorcita De las palmas Pasaba Por la calle Paladeando Un corozo Grande Que al chupar Le inflaba Los carrillos Como el viento A un chirimero De pronto E inconscientemente Alzó a mirar A Filomena Ay Dios mío Y a la vista De aquella Guacamayona Picando uvas De corales Con que la señora Prendía el cuello A la vista De esas Uchuvas Que le colgaban De las orejas La muchacha Se encantó Y se quedó Fijo en aquello Con el corozo En la boca La quintañona Verdad Observó A su vez Las papujadas Mejillas De la niña Y creyendo Que la estaba Remedando Que sabemos Que no es así Dios mío Que va a pasar Y creyendo Que la remedaba Y la hacía burla En su propia cara Ay Se abalanzó Sobre ella Pero la rapaza Se le escapó Haciéndole gestos Esta vez Muy de veras Le hizo gestos Filomena Más furiosa Aún Vomitó Por esa boca A sapos Y culebras No bien La gestosa Entró A la casa Ay Dios mío La niñita La gestosa Que le hizo gestos Compareció El asistente De los salsates En solicitud De la señora Palma Con este recado Que a mi Se ágil Filomena Que castigue Una niña Suya Que muy malcriada Que ha ido A molestarla Y a burlarse De ella Confundida La señora Llamó A la chica La examinó Le hizo cargos Protestó Esta de su inocencia Y refirió Como Por ver Esas cosas Tan lindas Que tenía Esa señora Colgada De las orejas Se paró Pues etc La madre Y las otras niñas Se rieron Del caso Dígale a la señora Dijo La señora De Palma Que hasta ahora No he encontrado Motivo Para castigar A María Que yo averigüe Bien la cosa Y que si hay falta Se la castigo El criado Dio la razón Y agregó Que Esa vieja Y las hijas Habían reído mucho Ay Filomena Que tal oye Sale Atraviesa la calle Se acerca A una de las ventanas De las palmas Y para que te quiero boca Para que te quiero boca Las pobres No tuvieron más remedio Que cerrar A la mañana siguiente Cuando el señor Palma Gran madrugador Salió a la calle Notó A pesar de estar Aún Algo oscuro Que en la recién Enlucida Pared de su casa Había algo Escrito Con carbón En gordos Caracteres Leyó Lo que rezaba Lo que rezaba el letrero No hay para qué decirlo Pero sí que el señor Palma Que nunca sufrió Corea Perlecía Ni ningún mal Nervioso Tembló como asogado Crispó los puños Y chasqueó los dientes Y que un albañil Corrió a encalar de nuevo Casi todo el frente De la casa Que nunca sufrió Corea Otro día Estando las palmas Conversando en la puerta De la calle Con un su pariente Acertó a pasar a gusto A tiempo Que la risueña Lola Mostraba los dientes Pues no se le antojó A este que era de él De quien se reían Pusose Pusose como un serpentón Y tartamudeó Algunas palabras Ininteligibles Por fortuna Gracias a Dios Fuese a don Juan Palma Con la querella Quien le recibió Con displicencia Fuese enseguida Al alcalde Quien exigió Fianza De guardar la paz Pero A la paz De los salsates No le faltaban gestos ¿Cuándo de mofa? ¿Cuándo de furor? Ni miradas Envenenadoras Ni puños Medidos Ni quitadas De acera Con empujones A la calle Las palmas Como si tal cosa Pero temblando Por dentro Don Juan Quiso vender la casa Por huir De los salsates Más No encontrando una Que conviniese A sus recursos Hubo de resignarse A soportar Los nuevos vecinos Y aquí terminamos Pero recuerdo A mi madre Rosa Emilia Cuando nos decía No hay mayor fortuna Vivir en un barricito En un lugar Donde se tengan Buenos vecinos Bienvenidos Al próximo programa Donde pasaremos Al capítulo cuarto Las que serán Del medio Y que sean Obdulio y Julián Quienes nos dejen En el recuerdo Ojos bellos Son tus hojasos Tan bellos Que el corazón Me arrebatan Y que despiden Desde ellos Como una luna De plata Quisiera estar cerca De ellos Y besarlos Con locura Y así calmar Mi amargura Besando tus ojos Bellos Y así Calmar Mi amargura Besando tus ojos Bellos Por mi camino De abrojos Y en mi noche Están sonrías Brilla la luz De tus ojos Igual que si Fuera el día Y fue que noche Estarán tranquilas Los bellísimos Luceros Se bajaron De los cielos A brillar En tus pupilas Por eso es que Tus hojasos No tienen comparación Quiero estrecharte En mis brazos Reina de mi corazón Mira que estoy padeciendo Y estoy loco De pasión No me dejes más sufriendo Y embriágame Con tu amor No me dejes Más sufriendo Y embriágame Con tu amor Por mi camino De abrojos Y mis noches Están sonrías Brilla la luz De tus ojos Igual que si Fuera el día Y fue que noche Estarán tranquilas Los bellísimos Luceros Se bajaron De los cielos A brillar En tus pupilas Capuke Mamá Para todos El suspicious Estoy loco Y Enpétalos Ya Te salen Sí Y